Toña es un cuento nunca acabar. Un enemigo silencioso... El problema lo tiene ella con su carácter, con su bipolaridad. ...amenaza con atacar en el escenario. En uno de los ensayos me dice, si tú y yo nos enojamos, después de tres años nos vamos a contentar. Yo dije, ay, negra, qué segura, pues depende. ¿Y alguna vez se enfrentaron, alguna vez se pelearon, alguna vez discutieron? Gustavo Adolfo Infante presenta a Miriam en el minuto que cambió mi destino. Este sábado, 9 p.m. en Imagen Televisión. ¡Gracias!